En primer lugar tiene que convocar todos, voy a ser breve, breve, breve. El técnico que llega va a pedir a todos los jugadores, todos los que estén habilitados, no los que estén lesionados. Ahora, ahí viene el drama de los sancionados. Sí hay amnistía para los jugadores sancionados. Siempre se dice en este país la última vez, la última oportunidad. Plata tiene que ir a esa selección porque nosotros andamos con ese brazo caído. Por ese lado no tiene Ecuador recambio, señores, no sean ilusiones. El fútbol no solamente es defender, defender, defender. El fútbol es defender con la pelota. El fútbol es atacar y nosotros no tenemos muchos ataques flexibles por ahí. Si se van a apoyar en Ángel Mena, miren la edad de Ángel Mena, no le va a durar toda la eliminatoria. Y la eliminatoria es dura ante Brasil y Perú. Si perdemos esos seis puntos, señores, pónganse a pensar, cuidado, vamos a rodar al filo del abismo y después decir, bueno, el técnico llegó a finales para siempre de justificación. El ecuatoriano es clásico en echarle la culpa a otro. Pero Plata, yo sé cómo es Plata, no es santo de devoción de nadie, perfecto. No es una carmelita descalza, lo que usted quiera. Pero Plata está loco por volver a la selección, así enloquecido. No me gusta utilizar ese término. El hombre quiere regresar a la selección, está arrepentido, tal vez en cualquier momento va a cambiar ya de club, pero un jugador necesario por juventud y por lo que aporta en ataque. Claro. Porque los partidos los pueden ganar los jugadores simples o los jugadores concretos, pero los grandes títulos y las clasificaciones los ganan los jugadores experimentados, porque eso hay que saber jugarlos. Plata tiene que volver a la selección. No estoy haciendo apología.